Justo, se trata de la entrega de títulos de concesión a la Universidad de Guadalajara que suman además a las concesiones que ya tiene la Universidad de Guadalajara que desempeñan una función muy importante en materia de comunicación pero que además son un paso más en la concreción de los objetivos de la reforma constitucional. Hablamos en particular en esta ocasión de dos títulos para transmitir televisión ya en formato digital terrestre y una concesión adicional para transmitir estaciones de FM en San Andrés Cuamiata. Esta tiene la peculiaridad que es una concesión de uso público que se va a usar exclusivamente para transmitir en lenguas originarias en lenguas indígenas para la comunidad wixárika. Es una cuestión de verdad muy importante, muy novedosa y como decía yo, estas tres concesiones se suman a las siete con las que ya cuenta este sistema tan importante de la Universidad de Guadalajara. Y es una forma pues de corresponder y hacer efectivo el tema de evitar la discriminación de que los grupos étnicos no sean vulnerados en su propio país. Sin ninguna duda, la radiodifusión desempeña una función muy importante pero no solo es en materia de ejercicio de derechos de libertad de expresión o libertad o derecho a la información, sino también en todos los demás derechos, derechos democráticos, los derechos de las comunidades indígenas por supuesto. Estamos hablando de medios que son de facto ventanas que nos permiten mantenernos como comunidad ejerciendo derechos, informándonos pero también expresándonos. Y como decías, precisamente para cumplir esta función social que implica eliminar cualquier tipo de discriminación, fomentar los valores que reconoce nuestra Constitución, por ejemplo, entre la igualdad entre el varón y la mujer, entre muchos otros, el interés superior de la niñez, etc. Poco a poco, Gabriel, han ido...